En Reino Saca, Maulipas A un Federal de Caminos Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme, y al escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece Ponte el chaleco de malla, Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla, y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era de entero norte Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte, el corrido de Gerardo Y a todos sabían que era fin Y a todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes, ni tiempo le dieron El día que a Mansalva, y cobardemente Le dieron la muerte En Broadville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de bala, lo hicieron pedazos No pudo salvarse, tenía en el cuerpo Catorce balazos En Broadville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Vuela palomita, llevar el mensaje Te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos, que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chito Cano Jefe de Nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempos debido Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se andaba hablando No me recuerda el pasado No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado Que eso no tenga pendiente Por morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que lo hicieron Que lo hicieron ante su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy tensativo Se quedó muy tensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tirón Para que hicieron la vida Si le mataron a un gran amigo Fronteras Tamaulipecas Como olvidar tu recuerdo Cientos pueblos han matado A los hermanos del fierro Y a todos han traicionado Porque le tenían miedo En 1930 En ese rancho En ese rancho la piedra Le dieron muerte al primero Rolando así se llamaba Y el año del 34 Asesinaron a Blanca Hector el 48 Hector el 48 Y Eliazare en el 50 52 Valdomero Lo mataron en Reynosa Y Emma en el 54 Sigue aumentando la cuenta Sigue aumentando la cuenta Sigue aumentando la cuenta Valle hermoso El 28 de diciembre Reynaldo el 71 En una emboscada muere Música A Gilberto le tumbaron Humbra sencida Humbra sencida Reynosa Música Pero no lo remataron Tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo Por la misma consecuencia Música Hoy se convierte en leyenda La dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo En la frontera del norte Once cruces, once tumbas Y en cada tumba un valiente Música Año de 71 El mes de octubre corría Música En Reynosa Tamaurripas Al despuntar Nuevo Día Pidieron a Chitocano No se sabe quién sería Música Que bonitos son los hombres No se les puede negar Música Aún después de caído Tuvo la fuerza de hablar No corran o sean cobardes Acábenme de matar Música Música Con un balazo en la espalda Él todavía se reía Música No los creía tan cobardes Ampones o policías Me pegaron por la espalda De frente no se podía Música Música Se presentó John García Hablar con la judicia Hablar con la judicia Música Para que maten a Chito Trabajo les ha de dar Música No más salganle al camino Sombreros van a sobrar Música De Reynosa a Matamoros De Monterrey a Laredo Música Anden con mucho cuidado Música Agentes y Pistoneros Todavía soy Chito Cano Y todavía no me muero Música Ya con esta me despido Sin agravión y rencores Música Lo que se presta se paga Tengan presente señores Si al cielo avientas la daga Va en busca de los traidores Música 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 Llega un fuereño a Camargo Al paso de su montura Traía en su mente un encargo Y en su mirada amargura Pensaba que aquel poblado Era el fin de su aventura Música El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia Las campanas de la iglesia Sonaban para la misa Los rostros de la pareja Se iluminaban de risa Música Petrita dijo a su amado Música Al entrar en la parroquia De este recinto sagrado Saldré feliz y dichosa Cuando ya estemos casados Seré tu amante y tu esposa Música Como un disparo de Mauser Si oye la voz del fuereño Aquí estoy para matarte Aquí estoy para matarte Antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte Porque yo he sido tu dueño Música Por ser un pobre ranchero Te burlaste de mi amor Y te viniste a este pueblo Por un partido mejor Me hiciste garras el pecho Y estoy loco de dolor Música Cuatro balazos se oyeron Petrita se estremeció Los invitados corrieron El novio solo quedó Porque también el fuereño Otro balazo se dio Música 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 En un ranchito en la sierra Música Feliz vivía Manuel Juárez Música Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras Música 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 Bonita estaba su chivata Música Música Estaban recién casados Música Música Vivían en casa de adobe Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados Música Música La feria del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Música Música Cerca de Semana Santa Pero anda Va suelto el diablo Música Manuel encilla una yegua Música Música También su potro más fino Música Música Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata Que jugada La del destino Música 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 Un tipo grito en la calle Música Música Ay que re chulas caderas Música Música No se refería a la yegua Y es así Son tis maderas Manuel Manuel le dio vuelta al potro Música Música El otro saco pistola Música 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 Testigos hubo del caso Música 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 visto en la sierra. Allá vive Manuel Juárez, con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierras, ya no salen ni a las ciudades. Ya con esta me despido señores, y les recuerdo una cosa, que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. Contratan dos pistoleros, que de Acapulco vinieron, a dar muerte a don Macario, el del rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, como no los conocía, señoras, somos agentes, agentes de policía. Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' dentro señores, ya no tardarán en venir. Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron su sombrero. Demostrando a la señora, que eran unos caballeros. Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió. El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó. Pero nunca se fijaron, a tan humildes señoras. Por la espalda les dio muerte, con una metralla dora. De si a don Macario le iba, venga mi esposa querida. De si a don Macario le iba, venga mi esposa querida. Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida. Y así terminó la historia, de allá del rancho la saga. Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar. Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar. Si a dices, la orilla de mi esposa querida. De cereza, de esas que matan por pagar. Y a la tigüero, a la tigüero, a la tigüero, a la tigüero, a la tigüero. De rega un título, a la tigüero, a la tigüero, a la tigüero, a la tigüero. Y ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente. Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron variolos cobardes A sangre fría y mansalva, ha muerto Guzmán Robás De ese penal de la Loma Un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo Por miedo que le tenían, querían quitarlo del vestido También los rinches tejanos, Agú, Marocco, no cierro Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron En dólares un buen precio, y a muerte lo sentenciaron En el reino sal lo mataron, por miedo dice la gente Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde Adiós Rivera del Bravo Cantando yo me despido Ya mataron a Agumaro, ya pueden andar tranquilos Los rinches del otro lado, y todos sus enemigos Los rinches del otro lado, y todos sus enemigos Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia de los hermanos Bedoya Andando los dos tomando Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó a Cristina no la nombré Que por algo que se quiere siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistirle no quería que te enteraras Porque Cristina fue mía antes de que se casara Vicente sacó su escuadra diciendo aquí está tu amada Acribiándolo a tiros allá por la madrugada Cuando Efraín cayó en el suelo también le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina dos hermanos al momento Vuelen sin son tres norteños y llévense este corrido Se mataron dos hermanos a Cristina dos y a tiros Año del sesenta y nueve yo quisiera recordarle Que ha muerto Daniel del fierro la tragedia de cantarles Cayó en terrible emboscada de unos falsos aduanales En un pueblito del norte de tierra hasta mauripeca Fue acribillado a balazos cuando iba en su camioneta Hiriendo a Aarón y a Ricardo con balas de metralleta Ese rancho de la piedra lugar que los vio nacer Le han aumentado los muertos y una tumba más con él De una cruz acompañado ha recibido a Daniel Termina la dinastía sus rivales han querido Si los hermanos del fierro a balazos han caído La forma en que ellos murieron jamás pasará al olvido Música Con rumbo hacia Matamoros vuela paloma norteña Música Anda a avisarles a todos también al rancho la piedra Que ha muerto Daniel del fierro Ya les canté su tragedia Música Música Se encontraron los dos alazanes En la esquina del parque del pueblo En la esquina del parque del pueblo Sus jinetes como eran rivales Se lanzaron miradas de fuego Escondido tirado en el pasto Un chiquillo Un chiquillo temblaba de miedo Música El fuereño sacó una moneda Y la hizo girar por el aire Si me salgo con vida del duelo Pido sol porque muera la Carmen El chiquillo volteó la moneda De ese modo salvando a su madre Música Pero ahora faltaba lo peor Los rivales tenían que matarse El chiquillo adoraba el tutor Y a la vez respetaba su padre Se inquietaba siniestra en el kiosco Una sombra de muerte implacable Música Música Se apartaron los dos veinte pasos Y el tutor en el niño pensaba A su padre no puedo matar Él tal vez con el tiempo me odiara Cuando a punto se vio que sacaron Él dejó su pistola infundada Música Se escuchó detonar un disparo Con el eco de un grito en la calle Renunciaron también Renunciaron también los caballos Y un chiquillo se ahogaba en su sangre Le gritaba el foreño llorando Hijo mío porque te cruzaste Música Él quería salvar a los dos Y por eso su vida entregaba Y por eso su vida entregaba Le cubría su pecho el tutor Con la mueca del llanto en la cara Mientras que un alazán se llevaba A un jineste vacío del alma Música Música Con el permiso de todos Voy a empezar a cantar Música Lo mató un cabo aduanas Música En la garita de Ochoa Municipio de Camargo Música Estaban los heladores Su cargo desempeñando Cuando llegó un federal Música Por el jefe preguntando Música El cabo polo diarreal Voz de mando en el servicio Música Le preguntó muy sereno Que se le ofrece mi amigo Soy el oficial de turno Música Para servirle le dijo Música Soy agente federal Contesto muy altanero Y quiero notificarte Que el contrabando Que llevo Van a pasar los camiones Música Música Diles a tus compañeros Música Como los hombres derechos El cabo le respondió Música Así no puedes pasarte En que papel quedo yo Acuérdate Que a los hombres Los justifique el honor Música El agente muy liviano Desenfundo en un momento Música Música Pero el cabo de la aduana Dicen que fue más violento Siete veces disparó Música Y el agente cayó muerto Música Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilicen Nunca utilicen la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza Responderá con valor Música Música Hallaron A un hombre muerto Arriba de la ladera Le destrozaron Le destrozaron el rostro Y lo cubrieron de piedras Deseaban Sus asesinos Que no Los reconocieran Música Un niño Grito llorando Ese señor Es mi padre Porque le miro en el brazo Tatuadas Sus iniciales Por unas Deudas De juego Lo mataron Sus rivales Música El niño se fue del pueblo La muerte quedó olvidada Pasaron catorce años Un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo Y la muerte en la mirada Y la muerte en la mirada Música Se dirigió a la cantina Y le dijo al cantinero Quisiera que me llevaras Hasta una mesa de juego Pero yo quiero jugar Con los más ricos del pueblo Música A los hermanos Martínez Tan en el día Que el poblado Les corrieron A avisar Que a un fuereño Había llegado Dijeron Que nos pasaran Que al fin Ya estaban Jugando Jugaron toda la noche Y ya casi amaneciendo Les dijo Voy a cobrarles Lo que me salen Debiendo Pensaron Que era una broma Pues él Estaba Perdiendo Música Yo fui testigo Señores De aquella grande jugada Por no pagarle A mi padre Lo mataron A la mala Y ya No les dijo más Les dio Un balazo En la cara Se me hvisó Que elused Éxito Oas Se me Se me Te me Te me Te le Te La cárcel de Chetumar Está sufriendo y se estremece Al ver lo inmenso de un gran amor Una madre enloqueció Porque a su hijo en esa cárcel Un reo ingrato se lo mató El que llevó la razón Muy de sorpresa la dio Y fue un dolor tan profundo Que aquella madre no resistió El llanto la desmayó Y hoy no se puede acordar Que a su hijo lo asesinaron Y que ella misma lo fue a enterrar Música Nadie la hizo cambiar En su canasto diario le lleva Lo que ella puede hasta el penal Música Llega queriéndolo ver Le dice al guardia Esta comida A mi hijo santo Le va a gustar Música La cárcel de Chetumar No había podido llorar Por el amor de una madre Está llorando Sin descansar El pueblo y la autoridad El drama ya comprendió Ella le grita en las rejas Y todos lloran Y todos lloran Por su dolor Por su dolor Música Teo de Sateja salieron Un sábado en la mañana Música Al diamante se llevaron A cumplir una revancha Por miedo se la pidieron Enojina la chihuahua Música El rey de todo Chihuahua El rival que le pusieron Música El pueblo estaba de fiesta El de aquel que los corrieron Dos de junio Fue la fecha Que en el contrato Pusieron Música Música El diamante entro sereno Música Música Amo y señor de la pista Música René Cabaldón Su dueño Su confianza Deposita Y le dijo Este es mi cuaco Que a la dama Trae en lista Música Música En la cuadra A mi refugio Se lo llevo Octavio Ramos Música Y de cuchillo parado Fue Celery No le varios El güero y Lupe Rodríguez Los estaban esperando Los estaban esperando Música Con intenciones de triunfo El macho brinco adelante Música Ruben el güero Rodríguez Grito a Lupe Dale alcance Ahí perdió El favorito Volvió a ganar El diamante Música La fama Provoca envidias Música René Cabaldón Lo sabe Música Que en Chihuahua Todo Texas Es famoso Su diamante La mitad De Las apuestas Música Con sus amigos Comparte Música 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 Cuidado con mi palomo muchacho Fíjate como lo lleva Música Porque tiene compromiso en el rancho Porque tiene compromiso en el rancho De correr cuatro carreras Música Llega la primer carrera y por cierto Era de seis mil quinientos Música Pronto traigo a mi palomo y no hallaba Que hacer en esos momentos Música Toda la gente apostaba dinero Al contrario del palomo Música Música Yo también traía mis pesos por suerte Para taparles a todos Para taparles a todos Música Música Les hicieron su llamado Y pa' pronto Yo le monto a mi palomo Música Y los contrarios gritaban diciendo Vas a perder todo todo Música Al llegar a media tarde el apache Me agarro la delantera Música Y yo le tendí la cuarta al palomo Y le gané la carrera Música Y la segunda carrera del día La gané dando ventaja Música La tercera que seguía pa' pronto Mi contrario se me raza Música La cuarta ya ni le digo que al cabo El caballo se llevaron Música Música Yo y mi palomo quedamos Por cierto Que hasta ahí nos balachearon Música Unos hombres dibujos caros quedaron Disparando sus pistolas Música Matándome a mi palomo yo herido Me les jugué de la boca Música 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 Música